Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Yo-Kai Watch. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozcáis. ¡Madre mía, qué es esto, en serio! ¡Pero si estoy empezando el vídeo! ¡Madre mía, nos viene el uni! Pues empezamos con acción, madre mía. ¡Aquí le tenemos! Pues nada, a ver si lo conseguimos hacer bien. Tío, no me deja ni presentar el vídeo. Vale, hay seis objetos. Venga, rápido, rápido. A ver si puedo hacerme con alguno. Este creo que lo tenemos un poquito fácil para cogerlo. Aunque hay uno defendiendo el objeto, tío. A ver, ¿me dejará pillarlo? ¡Vete para arriba, vete para arriba! Vale, perfecto. Ahí lo tenemos. Buah, tengo que entrar. Vale, tengo que entrar por la parte de la derecha. Es decir, por aquí, ¿no? Efectivamente. A ver si sube. Vale, un objeto. Talismán veloz. Me voy, me voy, me voy. No me puedo montar en la bici. A ver este que viene. ¿Esto tendrá salida? La verdad es que no lo sé. Sí, sí tenemos salida. Ah, pues no. No podemos ir por aquí. Madre mía, ¿y cómo lo hacemos ahora para que ese no me detecte? Vale, tenemos un hueco, un hueco, un hueco. Corre, Chequio, corre. Perfecto. Vale. A ver. Ahora. Madre mía. Hay un montón de yokais ya. Hay un montón de yokais. ¿Cómo llego hasta ese objeto? Rápido, rápido. Por aquí hay más. Madre mía, estamos encerrados. Voy a tener que correr, yo creo. A ver, vamos despacito. Es que viene por aquí. Vale. En cuanto avance pasamos nosotros. Muy bien. Uf. Wow, ya me ha visto. Vale. Es hora de correr. Vámonos. Wow. Corre, corre, corre. ¿Me dará tiempo a coger algún otro objeto? No lo sé. Voy a intentarlo. Estoy concentrado para ver dónde está, pero no le veo. Vamos, 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 vamos. Al templo. Vamos, Chequio. Ahí le tenemos. Vale, esto no lo puedo atravesar. Cogemos esto. Insignia brillante. Y ahora, a la puerta, a la puerta. Vale. Lo hemos conseguido. Hemos conseguido dos objetos, ¿no? Uf. He hablado poco porque estaba súper concentrado viendo dónde estaba el Oni. Madre mía, chicos. ¿Cómo empezamos el día de hoy? Excelente. Hemos vuelto a la dimensión normal y lesos. Si no nos hubiesen encontrado, podríamos habernos quedado más. Pero ahora ya no vale la pena pensar en eso. Sigamos adelante. Al menos hemos conseguido dos objetos, que es lo importante. Y ahora pues tengo que ir, como digo, estaba comentando, como estaba comentando al principio. Tenemos que evolucionar nuestro Yokai Watch porque en la obra hay un cerrojo por el cual no podemos pasar para enfrentarnos supuestamente a Kyuubi, ¿no? Tenemos que subir el rango de nuestro Yokai Watch al nivel C. Estamos en D, por lo que tenemos que ir a segundos relojes para evolucionar nuestro Yokai Watch. Ese es el objetivo que tenemos para empezar hoy. Y después, cuando ya lo suba al C, pues tendremos que ir de nuevo a la obra para ver qué ocurre con Kyuubi y todo esto. Así que, a ver, segundos relojes estaba aquí arriba, ¿verdad? Efectivamente. Pues venga, vamos allá. A ver qué tenemos que hacer para evolucionar nuestro reloj. ¡Hola! ¡Anda, hola! Algo me decía que volverías pronto y... ¡Ete aquí! ¿Con qué quieres hacer amigos Yokai más fuertes, eh? Sí, ¿usted podría mejorar de nuevo mi Yokai Watch? Desde luego, todavía se pueden hacer muchas cosas con tu Yokai Watch. Tengo todo el material listo, puedo ponerme manos a la obra ya mismo. Pero antes te puedo encargar una tarea. Vale. No me diga que ha vuelto a perder sus gallumbos de la suerte. Cualquier cosa menos eso, por favor. No he perdido nada, solo necesito comprobar que eres lo bastante fuerte. ¿Comprobar mi fuerza? Oye, mejorar ese reloj tuyo no es moco de pavo, ¿sabes? Quiero asegurarme de que no te van a venir grandes tus nuevos amigos. Cuanto mayor sea el rango del Yokai, más difícil te va a poner... las cosas. Ya, claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nada del otro mundo, solo quiero que derrotes a los siguientes Yokai. Los tres están en Florida Blanca Sur. El primero es Ondívoro, lo encontrarás en el atajo de la Academia. El segundo es Suspicioni, al que verás en el patio trasero del Fristi. Por último, Pataretoni. Está en la zona de descarga del sur de los recreativos. Ven a verme cuando lo hayas vencido a todos. Mejoraré tu Yokai Watch en un abrir y cerrar de ojos. No me parece descabellado, estoy convencido de que podemos lograrlo. Vayamos a buscar a esos Yokai. Vale, así que no tenemos que buscar ningún tipo de objeto. Simplemente derrotar a tres Yokais y ya tendremos nuestro Yokai Watch evolucionado. Pues manos a la obra. Nos ha dicho que está en el sur de Florida Blanca. Por lo que venga, vamos al sur. Encima me lo marcan. Pues nada, sigamos las flechitas. A ver, avanzamos por aquí. Y a ver si son fuertes o no. De hecho, ya me he enfrentado con el Ondívoro. Es como un Yokai eléctrico. Muy chulo, por cierto. Pero que no he conseguido capturar. A ver, vamos a pulsar aquí. Como siempre, respetando las normas de circulación. Porque si no, nos va a aparecer Sacoco. Con esas espadas que tiene y nos va a reventar. Así que vale, con cuidadito. Y nos vamos por aquí. Vea la obra de noche. Estamos en Florida Blanca Sur. Ahora mismo, así que tienen que estar por esta zona. Pero tendremos que ver exactamente dónde. Vale, me lleva la obra. Pues, a ver. Si me lleva la obra, tengo que buscar los Yokais. A ver por dónde se esconden, tío. Muy bien, familia. Y aquí tenemos a Suspicioni. El primer Yokai de los tres que tenemos que derrotar. Y estaba en un callejón. He buscado por todo Florida Blanca Sur. Y supongo que van a estar en todos los callejones. Porque no los he encontrado por ningún otro lado. Así que vamos a derrotar al primero de los tres Yokais que necesitamos derrotar. Para evolucionar nuestro Yokai Watch. Vale. Vamos a hacer esto así. Perfecto. Y vamos a luchar. Hacemos animáximum de nuestro Multiniche. Que pega en área. Y es buenísimo. Vamos, vamos, vamos. Ahí está Multiniche. Han espiritado a Tentemacho. Mordida Bicéfala. Vamos, vamos, vamos. Y derrotados. Triple kill. Qué buena Multiniche. Genial. A ver cuánta experiencia me dan. 75, no está mal. 7 euritos. Pues más dinerito para nosotros. Tenemos ya casi 300. Muy bien. Oh, este es rojo, ¿no? Es diferente. Ah, no, vale. Bueno, sí. El otro Suspicioni era azul. Y este es rojo. ¿Será otro? Vale, este es Pataletoni. Es el otro que tengo que derrotar, ¿no? Y topo a mí, tío. ¿En serio? Vale, vamos a ver. Voy a darle algo de comer. Por si acaso le capturo. Por ejemplo, una bebida. Un refresco. Vale. Hacemos esto así. Vamos, Ningarra. Ahí lo tenemos. Drenado. Así que ese tío se cura con sus ataques. Curioso. Corte de cigarra. Vamos, el triple kill se viene. Wow, ese ha aguantado. Es un poco más fuerte. Purificamos. Vale, no me ha dado tiempo. Han acabado con él antes de tiempo. Y ahí lo tenemos, Tentemacho. Madre mía, le sale fuego de los ojos. Wow. Va a subir al nivel 15. Ahí lo tenemos. Nivel 15 para Tentemacho. Se une alguien. No se une nadie. Vale, pues a ver. Tendremos que buscar... ¿Puedo salir por aquí? ¿Cómo? Estoy en un bar, ¿en serio? Pues bueno. Vámonos. Tendré que buscar más callejones, como digo. Porque por lo que parece van a estar en los callejones. Así que uno de tres. ¿Y qué más callejones podemos encontrar? Pues nos va a tocar buscarlo. Vale. Por aquí quizás haya otro. Aquí. Aquí tenemos otro callejón. Bien. Tenemos ahí otra banderita. Así que... Wow. Hacemos el lío. Me va a atacar. Me va a atacar. Quiero el objeto. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un vaso de ramen. A ver si puedo correr. Wow. Me ha pillado. Madre mía. No paraba de correr. Ahí lo tenemos. Top a mí. Y dos pataletoni. Vale. Pues... Vamos a sacar a Capandante. Y Capandante los va a dejar fuera de combate. Ahí lo tenemos. Capandante cargado. Madre mía. Solo queda uno, tío. Ah, vale. No quedan dos. Hemos derrotado a uno. Vamos. 67 y 87 de crítico. Así me gusta Capandante. Eres un máquina. Victoria. Multiniche está a puntito de subir de nivel. Con un combate más yo creo que subirá de nivel. Y ahora pues tenemos que derrotar al segundo jockey. Que me estoy dando cuenta que les tengo que derrotar a los que tienen la bandera. Porque si no son los de la bandera no me cuenta. Por ejemplo, el que se parece a Suspicioni. El paletoni este. También le tengo que derrotar. Pero como le estoy derrotando sin que sea el de la bandera no me cuenta. Así que tienen que ser los de la bandera. Aquí tenemos a Ondívoro. Ñam, Ñam. Me encanta esta energía. Esto es un... Iba a decir Pokémon, ¿sabes? Es un Yokai eléctrico. ¿Quién eres? Fuera de aquí. No me vayas a estropear la diversión. Es eléctrico y la vez que le vi no me quitaba poco, ¿eh? Es muy fuerte. Vale, vamos a sacar esto así. Y Tentemacho se va a dejar a uno fuera de combate. Ya sabéis que Tentemacho es un bruto. Es una bestia. Que hace muchísimo daño. Se hace un poco de daño a él cada vez que ataca. Pero, madre mía, lo que le han quitado con Tilleja. Casi la dejan fuera de combate. ¿Lo habéis visto? Es que no quitan poco, ¿eh? Golpe de macho. Uno menos. Vamos, Tilleja. Cúrate. 40 de los golpes físicos que quita. Tentemacho es el amo, tío. Me encanta. Espiritada. Vale. Cambiamos. Ahí lo tenemos. Cuidado con Capandante. Que siendo tipo agua, no debería de estar luchando. Ahí lo tenemos. Muy buena cura, Tilleja. Y está fuera de combate. Bien. Segundo yokai. Derrotado. Nos queda solo uno más. Victoria. Multiniche. Ahí lo tenemos. Multiniche al nivel 15. Excelente. Y ahora me queda encontrar el último callejón. Donde estará escondido el tercer yokai que tengo que derrotar. Así que... Bueno, estoy detectando yokais, de hecho. En el árbol. En los árboles, mientras no sea ejemplos o ni en garra. A ver si le tengo. Este... ¿Este quién es, tío? A ver, ahora que se vea mejor. Es Tontolin. Madre mía. Parece un comemosaini, ¿no? Tontolin. ¿En serio, tío? Pues... Voy a ver si lo capturo. Es la primera vez que lo vemos. Me sale un no me ven y un ejemplos. Voy a darle objetos. Venga, un sándwich. A ver si le gusta. Toma, Tontolin. No, pero no solo des ejemplos, hombre. Vale, podemos hacer el Animáximum de Multiniche y acabar con ellos. Cuidadito con Spinjan, que no tiene mucha vida, ¿eh? ¡Vamos, Multiniche! Hazte una triple kill de esas que me gustan a mí. ¡Vamos, mordisquitos! ¡Ahí lo tenemos! Muy buena. Triple kill. Victoria para nosotros. Y el Capandante está casi al nivel 21. Cotilleja prácticamente es nivel 20. Bien, bien, bien. Y se me unen ejemplos. No, tío. No quiero ejemplos. Ya le tengo. Ya tenemos ejemplos. Bueno, no. Porque le fusionamos. Es verdad. Vale, pues sí. Venga. Te vienes conmigo. No le damos mote. Y el rumbo al tercer callejón. Que supongo que estará por aquí a la derecha. Pero tendremos que buscarlo. Por aquí no. A ver, a ver, a ver. Callejón, callejón. Espérate. ¿Había un objeto ahí escondido? Sí. Que no se ve muy bien, pero ahí estaba. Muñeco de bronce. Y aquí lo he encontrado. El último callejón. A ver si está el de la banderita. Vale. Ahí la tenemos. Perfecto. Cogemos objeto. Otro cara te va. Y vamos a por él. El último yokai al que tenemos que derrotar. Pataletoni. ¿Qué queréis? ¿Creéis que podéis acabar conmigo? Ja, ja, ja. Podréis con vosotros de un solo tortazo. Pues no estás ni flipando, amigo mío. No estás ni flipando. Vale. Vamos a sacar... Esto así. Allá vamos. Se ha pegado a sí mismo. ¿En serio? Sospecha. Se ha vuelto desconfiado. Atacado a su propio amigo, tío. Bien. Uno menos. Y ahora se pone a vaguear. Ahí tenemos. Hemos lanzado... Un bufo, por así decirlo. Le hemos aumentado la fuerza a multiniche. Que es una habilidad que hace Tentemacho. Me está esquivando los ataques. Como no tenemos al ni máximo, pues poquito podemos hacer. Vamos a espiritar. Bueno, más bien a purificar. Vamos, Tentemacho. Buah, Cotilleja también. La han espiritado. ¡No! Cotilleja pegado a Capandante. Ven aquí, Cotilleja. Cuidadito con Spinjan. Vale, 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 vale. Gira, gira. Pataleta. Me va a atacar, ¿verdad? Venga, Cotilleja. Dale con tu tortazo de amor. Vamos, vamos, vamos. Tortazo con Amar. Ahí está. Guantazo. Y otro menos. Pataleta airada. A ver si me hace mucho o no. Vale, me ha espiritado los tres. Bueno. Vale, ahí lo tenemos. Hemos ganado el combate. Nivel 21 Capandante. Sí. Y nivel 20 Cotilleja. Perfecto. Vale, pues ya hemos terminado la misión de derrotar a los tres yokais. Hemos derrotado a los yokais del reto del rango C. Volvamos a ver al señor Buenavista. Pues sí, vamos a ir para allá. A ver qué tenemos por aquí. Voy a ver si le puedo capturar porque este yokai me gusta mucho. Así que voy a ver qué le puedo dar de comer. Por ejemplo, a ver si le gusta un ramen. Toma ramen. Y vamos a hacer la habilidad de Capandante. A ver si me da tiempo porque este tipo de agua y esto es muy peligroso. Además, Spinyan no tiene mucha vida. Vamos, vamos, vamos. Relámpago. Mira, Spinyan fuerte combate. Es que me quitan muchísimo. Ese yokai es bastante fuerte. Le quiero, tío. Vamos con la megacascada. Déjales fuera, déjales fuera. 71, 81. Perfecto, Capandante. Venga, solo falta que se venga conmigo. A ver si se une, por favor, que se una. Nivel de destreza aumentado. Animáximum de nivel 3. Bueno, se une este, que no le tengo, tío. Pero me gustaría el Omnívoro ese. El Eléctrico. Pataletonis, y acerca. He perdido porque no me he esforzado nada. Pero podríamos ser amigos. Sí, entablamos amistad. Aunque ya hemos visto que este yokai de vez en cuando pega a tus propios aliados. Se vuelve desconfiado en combate, ¿no? En fin. Pero bueno, ahí lo tenemos. Pataletonis. Conseguido. Ya puedes ver esta medalla yokai en tu medallium de yokai. Bien, pues aquí hay un objeto, creo. Espérate, espérate. ¿Qué es eso que me marca, tío? Ah, vale, que puedo bajar para abajo. Pues venga, vamos a luchar. Tengo Animáximum con alguno. Ah, casi con Ningarra. Vale, pero es que no tenemos prácticamente vida. Vamos a sacar esto así. Y vamos allá. Vale. Tortazo con Amor. Cuarenta y cuatro, uno menos. Así me gusta. La llamarada de crítico la ha quitado cuarenta y cinco, el multiniche. Y Cotilleja la ha espiritado. Venga, Tentemacho, dale un buen puñetazo. Hoy está fuera de combate. Y ya solo queda uno. Hace guardia Cotilleja, relámpago. Ha fallado. Qué buena, Tentemacho. Ahí está. Puñetazos de cuarenta que hace, ¿sabes? Es brutal. Me encanta, tío. Nivel dieciocho Spinjan. Y nivel de destreza aumentado. El Animáximum de Cotilleja. Ese tortazo con Amor. ¡Bien, se viene! Ondívoro, sí señor. El que yo quería. Qué pasada. ¡Qué buena onda tenemos! Ahí lo tenemos. Por supuesto que lo quiero. Es que es de tipo eléctrico, tío, y... Me mola mucho. Vale, no le ponemos mote. Y lo añadimos al Medallium de Yokai. Ahí lo tenemos registrado. Vale. Pues ahora sí que sí. Vamos a ver al señor Buenavista. Bueno, puedo bajar a ver qué encontramos. Ya que estamos aquí. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Algún objeto o algo? Vale. Esporbe XL. ¿Cuánta experiencia da eso, tío? ¿Cómo? ¡Ocho mil de experiencia para un Yokai! Esto es increíble, tío. Esto es increíble. ¡Ocho mil de experiencia! Si los spores que íbamos encontrando eran estos, que te daban cincuenta. Y esto te da ocho mil. La de experiencia que podemos ganar con esto, tío. ¡Guau! Qué pasada. Me lo voy a guardar para cuando consiga algún Yokai de nivel uno o algo así, que podamos subirle un montón de experiencia. Pero, madre mía. ¡Ocho mil! Me esperaba algo... ¡Ole! ¿Y este? ¡Nuevo Yokai! ¡Angigila! ¡Dos angigilas y un pezqueroso! Vamos. Es la primera vez que vemos a los dos Yokais. Vale. A ver si consigo alguno. Voy a darle de comer, por ejemplo, un arroz. Que se venga uno de los dos, por favor. Que no les tengo a ninguno. Vale. Ahí está. ¡Guau! Me ha espiritado Spinjan. ¡Venga, Spinjan! ¡Patitas espinosas! ¡Nya, nya, 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 nya! Venga, fuera de combate el triple kill. No, lo han aguantado. Son fuertes, ¿eh? Son fuertes. Venga, 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 venga. Otro menos. Solo queda uno. Ahí lo tenemos. Sí. Bien, bien, bien. Victoria, a ver cuánta experiencia me dan. Según la experiencia que me den, sabremos si son buenos o malos. Casi 100. No está mal. Un caramelo pegajoso y un cebo para peces. Tentemacho casi nivel 16. No se ha capturado, tío. No se ha capturado, pues... Esos Yokai tienen muy buena pinta, ¿eh? A ver esto. Algo hemos hecho. Madre mía. Ahora... Eso sí lo abrimos. Saldrá mucha agua, ¿no? Tengo que activar los otros dos. Amuleto blindado. A ver qué hace el amuleto blindado. Lo tenemos... A ver, amuleto blindado... Aquí. Defensa en 25 aumentada. Wow, qué pasada, tío. ¿Sabéis con quién viene bien este objeto? Hay algunos Yokais que su habilidad lo que hacen es que... Digamos... Hacen que el enemigo les tenga que pegar a ellos. Entonces, si le ponemos a ese tipo de Yokais un objeto como este... Les volvemos un tanque súper bueno. Es decir, haríamos que todos los rivales tengan que atacar a ese Yokai... Y como tiene la defensa tan aumentada, le van a hacer muy poco daño. Si encima eso le aumentamos, que a su lado le ponemos un healer como Cotilleja, Aguzampa... Podemos hacer un combo con esto. Brutal. Muy buen objeto. Hay que tenerlo en cuenta para cuando consiga algún Yokai... Que pueda atraer el daño de los demás. Creo que Nogio, por ejemplo, lo hacía. Que le tenemos. Pero Nogio no es que... Tampoco aguantaba tanto, ¿no? Pero seguramente ya más Yokais que llamen la atención. Y tendremos que estar muy atentos. Vale. A ver si la consigo. Ven aquí. Es que quiero capturar a alguno de estos dos Yokais. Vale. Tres Angijila. Angijila, más bien. Pues venga, voy a probar con otra comida. Voy a darle el ramen. A ver si le gusta el ramen. ¿Te gusta o no te gusta? Se ríe. Bueno. Vamos a hacer Animáximo. Y yo creo que de un corte de cigarra... Estarán fuera de combate. A ver, son fuertes. Pero ni en garra tienen mucho daño. Mucho daño es mucho daño. Ya lo sabéis. Vamos con el corte de cigarra. A ver si lo aguantan. Lo han aguantado dos, tío. Y encima se cura. Hueso de la risa. Está cargando su Animáximo. Darle, darle, darle. ¡Vamos, tente macho! Toma puñetazo. Le ha quitado las ganas de hacer la habilidad, pero... Para una semana. Muy buena. Victoria. Y encima subimos de nivel. Al nivel 16 y al nivel 21. Esto me viene genial porque pronto tendremos combate contra jefe. Y el estar subiendo algunos niveles... ¡Oh! Ningarra está cambiando. ¿Quieres que evolucione? Por supuesto. Vamos, aquí la tenemos. La primera evolución que vemos, chicos. ¡Qué pasada! Ningarra ha evolucionado a... ¡A Bilgarra! ¡Cómo mola, tío! Parece un samurái. ¡Qué pasada de yokai, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo tenemos el equipo ahora! Tenemos... ¿Cuántas fusiones? ¿Tres o cuatro? Tres o tres, ¿no? Tenemos a Multiniche, el Spinyan y Tentemacho. Y aparte ahora tenemos una evolución a Bilgarra. ¡Guau! ¡Qué pasada, tío! ¿Qué más tenemos? Tenemos a Cotilleja y a Capandante. Efectivamente. Cotilleja sé que puede fusionar, pero creo que no tengo... ¡Y encima se me une! ¡Bien! ¡Madre mía! Nos están saliendo las cosas súper bien. Sí, entablamos amistad, por supuesto. ¡Angigila! ¡Angigila! No le damos apodo, que así me aprendo el nombre de todos los yokais. ¡Perfecto! Y lo registramos en el Medallium, como siempre. Y activamos otro sello. Uno de los sellos del Medallium de Yokai ha sido activado. Solo quedan dos sellos, ¿no? Ya puedes ver esta medalla Yokai en tu Medallium de Yokai. Vale, pues a ver qué más cositas podemos hacer por aquí. A ver, aquí tenemos un candado el cual no voy a poder abrir, porque no tengo ninguna llave. Así que... ¿Puedo cruzar? No, no puedo cruzar. ¿O sí puedo cruzar? No puedo cruzar, tío. Pues me da mi... Ah, vale, no. Sí, sí puedo, por aquí. Por aquí puedo. Perfecto. Perfecto. Y aquí, ¿quién tenemos? Vale, el otro que me falta. A ver si lo capturamos. ¿Qué le di al de comer? Le di un ramen, ¿no? Voy a probar a darle ramen de nuevo. Y vamos a ver la habilidad de la evolución de Ningarra. A ver... Toma un vaso de ramen. Usamos en oponente. Ahí lo tenemos. Vamos allá. Madre mía, es que es súper épico, ¿eh? Tiene una planta, tío. A Bilgarra brutal. ¡Venga, Bilgarra! ¿Con qué me sorprendes? Sombra veloz. ¿Qué ha hecho? Velocidad de los aliados aumenta mucho. ¡Anda! Así que ahora se ha vuelto un poco más support, ¿no? A ver cuánto hace de sus golpes físicos, que me gustaría verlo. Vale, pega dos golpes físicos a la vez. O sea, ha quitado unos 30 y pico. Ha hecho 12 y 14. Bueno, no llegaba a 30. Aguanta, eso sí, por lo que vemos. Tiene bastante defensa. Obviamente, al ser evolución, es más fuerte, ¿no? Pero es como digo, se ha vuelto un poco más support. Antes Ningarra era más ofensivo, totalmente. Y digamos que lo que hace ahora su evolución es... Chetara también a mis compañeros, ¿no? O sea, se chetan los tres y empezamos ahí a golpear súper rápido. No está mal, no está mal. Me gusta. Vale, vamos a ir con Tentemacho. Y ya sabemos que este hombre se carga uno sí o sí. Con su golpe de macho. ¡Vamos! ¡Golpe de macho! ¡Sí! ¡Cabezazo, bazooka! 90 le he quitado. Es brutal. Y no se hace tanto daño, ¿eh? No se hace tanto daño. Encima Cotilleja está soporteando ahí, curando de poco a poco. Pues, genial. Venga, acabar con él. Dejará de espiritarle. Me hace chispa. Me quita solo 21. Y toma, puyetazo. Ahí lo tenemos. Pero todavía aguanta. Vale, ahora sí. Fuera de combate. Buen combate, equipo. Muy buen combate. Multiniche subirá de nivel... Sí, nivel 16 para Multiniche. Se une, se une, se une... No se une. Vale. Y ya no puedo avanzar más por aquí. Necesito la llave. O no. Necesito bajar por las otras escaleras. ¿Veis en el minimapa? ¿Puedo mover el minimapa? No. Mira. ¿Os fijáis aquí? A ver. Ahí. Hay unas escaleras. Tendré que bajar por ahí desde alguna parte de la ciudad. Pero bueno. Vamos a evolucionar nuestro Jokai Watch. Ya que no ha habido suerte de capturar al pescadito. Por aquí no voy a poder pasar. A ver. ¿Está el pescadito aquí? Por favor, que esté el pescadito. Sí, está el pescadito. Pues lucho contra él. A ver si tenemos suerte. No le ha gustado mucho el ramen. Bueno, no sé si le ha gustado, pero no nos ha servido. Así que le voy a dar otra cosa. Por ejemplo, un chicle de estos. Vale. Y vamos a hacer la habilidad de multiniche. Que golpeamos a todos. Y así les podemos dejar fuera de combate rapidito. Allá vamos. Han espirtado a Capandante. Mordida bicéfala. Y ahí está mi perrito. De doble cabeza. Vale. Uno menos. Y solo me quedan dos por delante. Que con un golpecito de cada uno yo creo que caerán. Ahí lo tenemos. Hacerle focus al que queda. Y fuera de combate. Es que por cada mordisco multiniche quita 40. No está nada mal. Y eso que todavía no tiene ni el nivel 20. O sea, es nivel 16. Pero al ser fusión, pues es bastante fuerte. Voy a leerla un poquito más a fondo. La información. De... Este. De Abilgarra. A ver. Carácter. Tranquilo y gruñón. Habilidad. Recato. Baja la probabilidad de recibir ataques. O sea, que también tiene mucha probabilidad de esquivarlos. ¿No? De que no le golpeen. A ver. Quiero leer más. A la X. Aquí lo tenemos. A ver. Ataque corte doble. Efectivamente. Ataca dos veces quitando 18 de daño. O sea, una media de unos 30 según la defensa del rival. De técnica tiene tornado. O sea, que puede quitar de vez en cuando 50. Que no está mal tampoco. Sombra veloz. Animaximum. Poder. La técnica definitiva de las artes ninja. Sube la velocidad de los aliados. Y ninjutsu cigarra. Cuando espiriten. Bueno, no. Cuando espiriten él, ¿no? Mejora la velocidad de un yokai con las artes ninja de la cigarra. Es decir, es un yokai para aumentar la velocidad básicamente. Hace daño, pero ya no hace tanto daño como el que hacía ningarra, por ejemplo. Porque ningarra atacaba a todos los yokais rivales y no hacía poco daño. Digamos que se ha vuelto un poquito más support, ¿no? Podemos combinarlo con yokais que sean lentos y poderosos. Porque pasará como, por ejemplo, en Pokémon, ¿vale? Que no tiene nada que ver yokai con Pokémon. Pero quiero decir que habrá yokais que sean muy lentos, pero que a su vez sean muy fuertes. Entonces combinarlos con a Vilgarra puede ser letal. Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh, chicos? Hay que tenerlo muy en cuenta. Vale, pues... Dicho esto, tenemos que ir a ver al señor Buenavista. Que ya hemos derrotado, no lo hemos capturado. Pero bueno, ya lo intentaré capturar fuera de cámara. No sé si tendrán fusiones algunos de estos que estaban aquí abajo. O evoluciones. Pero bueno, más adelante lo sabremos. Ahora, como digo, vamos a evolucionar nuestro yokai Watch al rango C. Y lo dejaremos todo preparado para en el siguiente vídeo enfrentarnos a lo que seguramente sea un jefe. No sé yo si será Kiyubi, porque es el que nos ha retado a combate. Así que ya veremos a ver qué ocurre con todo esto. Porque Kiyubi es un guardián. Es que es como si fuese un legendario, ¿no? Bueno, diría yo que es un legendario, tío. Va a ser brutal, tío. Ese combate. Yo creo... No sé si estaremos preparados. A ver, yo confío. Y además, si os soy sincero, tengo ganas de enfrentarme a Kiyubi. Quiero un combate duro. Un combate de titanes. Así que a ver... No, tengo que ir a ver al Buenavista. Y esto no estaba por aquí. Estaba a la derecha del todo. No, tengo que ir a la parte norte. Sur para capturar a los tres yokais. Bueno, no capturar. Realmente derrotar, ¿no? Es la misión que nos ha mandado el señor Buenavista. Que sinceramente prefiero eso a ir recogiendo gallumbos, tío. Como se lo tuvimos que recoger cuando nos enfrentamos al cerdo. ¿Os acordáis? Vale, a ver. Tengo que avanzar por la derecha si no me equivoco. Era por aquí, ¿no? Vamos a probar. A ver, estaba por aquí. También tengo que curarme, pero bueno. A ver, a ver, a ver. ¿Tengo que seguir subiendo todavía más? A ver si me acuerdo. En cuanto vea algo conocido... Vale. Vale, tengo que ir a la izquierda. A la izquierda del todo. Cruzar el puente. Y luego bajar. Ya me acuerdo, ya me he situado. Porque esta es la zona donde estaba el Parque Triángulo. Donde empezamos el juego. Así que tenemos que ir simplemente por aquí a la izquierda. Y ahora bajar. Y ya llegaríamos a segundos relojes. Que es la tienda donde nos van a evolucionar el Yokai Watch. Era por aquí. Míralo, ya me he aprendido hasta el mapa. Muy buena, Chequio. Vale. Venga, a ver... A ver qué ocurre. Parece que has derrotado a los Yokai que te había indicado. Enhorabuena. Deja que mejore tu Yokai Watch. Toma ya, qué guay. A ver, un poquito de esto por aquí. Esto debería ir acá y... Listo. Ahora podrás ver Yokai de un rango superior. Tu Yokai Watch ha alcanzado el rango C. Fantástico, ya podemos hacernos amigos de Yokai más poderosos. Pero ándate con cuidado. Cuanto mayor sea el rango del Yokai, más peligroso será enfrentarse a él. Reto rango C. Misión completada. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a ver Yokais más poderosos. Y encima me da experiencia porque es como es una misión y no me da poco. 265. Wow. Escena extra. A ver qué ocurre. Madre mía, ¿en serio se separa la cabeza del cuerpo? Pues ahí está. Y hemos obtenido un Spore BS. Madre mía, y el Spore BXL este que hemos encontrado, ¿qué me decís, chicos? 8000 de experiencia. Es que puedo ver cuánta experiencia le faltan al misión que hay para subir de nivel, ¿verdad? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, a ver, mira, le faltan 460 de experiencia a Multiniche. Imaginaros si le doy 8000 de experiencia. ¿Hasta qué nivel llega? ¿Hasta el 20 por lo menos? Es que es brutal, tío. Es brutal ese Spore B. Bueno, chicos, vamos a dejar este vídeo por aquí. Ya lo hemos dejado todo preparado para en el siguiente capítulo poder entrar a la obra. Ya podremos destrozar ese cerrojo de rango C. Y a ver qué ocurre con Kyuubi. Madre mía, tengo unas ganas enormes de verlo. Seguramente se venga jefe en el siguiente capítulo. Así que muy atentos al canal porque... Madre mía, hay ganas de combate, ¿verdad, chicos? Tenemos un buen equipo Yokai. Me gusta mucho. Y por lo menos hoy hemos visto una evolución que no está nada mal. Y muchos nuevos Yokais, que también es de agradecer. Así que nada más, chicos. Dejad un buen me gusta para apoyar Yokai Watch. Y si es la primera vez que ves un vídeo mío, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo más. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Un fuertísimo abrazo a cada uno de vosotros. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!